Ya, voy Bueno caballero, espero que les haya gustado mi servicio Chao, ahí me llaman cualquier wea La aplicación, eh Uvec Conche tu madre Parecé señor, deténgase Que wea Que wea Documento, documento No, no tengo No te lo voy a pasar, por qué me estoy deteniendo Documento, no Estoy deteniendo ilegalmente Sale No, sale wea Sale culiao Sale wea Sale wea, estoy deteniendo ilegalmente No, sale wea No Me están disparando a mi Ilegal Me están disparando a mi Acá wea Ya, llegué Quiero un Uber La puta madre Yo te voy a pasar a buscar Ahora estoy trabajando en Uber Chopper Puta la vea wea Quiero un Uber Estoy en Ohio wea Estoy en Ohio wea ¿Está ahí en Ohio? Estoy en Ohio Está en Ohio No se enoje Los Paco Conchito Corre Está empacado por mierda Los Paco Arriba los Paco No pasa nada No la me azorra Conchito Medio Uber wea Moneda culiao Ganja Se le maten 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 Ya, man Te sacaste una Te sacaste una Me siento como volando Me sacaste Te sacaste el medio Ya, amigo Eléate más, porfa Se me está pasando Ya llegamos, cabro ¿Estamos bajando ya? Estamos bajando Ya estamos bajando Ya te dije Permiso Pero no te cuento Llegamos, pues, chicos A trabajar Me gusta bajar rápido Porque si no me ponen A la barria Es broma ¿Qué pasó? ¿Cuándo nos fuimos A comprar las mismas sabatillas? ¿Verdad, weonas? Hay weonas Fuimos todas de la mano Ah Ya Vamos a trabajar Pues, weonas Qué bueno que hoy día No está el pavidas Porque Le dimos el libro Le dimos el manso libro El culiao Porque estaba puro bueno El mazo, culiao Peter Te parecía a Chayang, wey Bum, bum Pon a gozar tu cuerpo Con el bum Bum, bum Pon a gozar tu cuerpo Mi herrón Oh, cacho Esto es buen Nuevo ¿Qué cosa? Oh, hay decoración nueva Aquí A ver Con la última misión Mira una mina De estas de agua No estaba casi Y acá está el submarino Hola, wey, buena Aquí está este pelado Culiao Este es el Ah, no ¿Dónde está mi gente? Cache, Morgan Freeman Verdad Verdad, wey Oye, no sé por qué anda con esta ropa Ahí sí Míralo, míralo, míralo Como que yo no entré, eh Permiso Ahí está el buen Que vamos a matar Pon el submarino El escenario del juicio final Alguien ha secuestrado Los sistemas de defensa De San Andrea Rescata a los agentes E impide la acumulación De armamento Para salvar el mundo Míralo, wey Y a preliminar Dinero marcado Roba una bolsa De billetes marcados De una entrega Bajo la mirada Del FIB ¡Vamos! Cache, hay un helicóptero Oh Dale, Mirwan Nos vamos a elevar Tu favorito Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Azuquima antes de volar Hay que volarse Antes de volar ¿Cómo? Vuelo a la tercera Vuelo a la tercera Es para los nervios Ahora sí, ya Buena, men Bien relajado Así de quiero Bien relajado Para que rindamos En la pega Eso Subía instantánea Cache Insta volada Está bien, men Yo creo que Todas las acciones Que son monedas No se ve ni una wea Porque Chicho Cubra la cámara Como a dos kilómetros De la wea No, me creas Che, tu madre Cubra en la pantalla Y se va a poner el helicóptero Y se va a hacer el de mierda Y se va a hacer el de chingo O si con reculeado No te deseo mal Pero ojalá El monedas Te meta el pene Bueno, me estáis deseando mal O deseando bien Ojalá te vio la nueva Pero yo sé que lo voy a aprovechar Y lo voy a disfrutar Sé que te va a encantar Será que lindo Que te va a encantar Venga, va aca mijo Rápido culiao Lleva a este tío Se nos carga la pasma Coñayo Vamos cabros, vamos cabros Dale, dale, dale Ya nos fuimos Bendizones Tome aquí los culiao Lo meo hoy Subiendo de nuevo mierda Pero herman Pero herman Conche tu madre Pero mira we Soy majestuoso Soy majestuoso Ese pixi Este culiao El culiao we Profesional Que weo mas bueno Sin el papita funciona mejor Sabe cortito, rápido Precioso Nadie explota Yo te voté De mi vida Te voté De mi vida Te mutié Yo te mutié De mi vida Te bañé Otra preparativa Otra preliminar Reconocimiento Ve al astillero Y haz fotos De la zona Antes del trato Lo siento Lo siento por ti Lo siento por tu auto No Pero los conches de tu madre Que no me tienen nada No me importa Todas son cosas materiales Ya lo di por perdido Está asegurado además Desde el momento que lo compre Ya lo di por perdido Que en total Yo Me basta con la pura madre natura Siento ese olor a menstruacion De nuestro cuerpo La placenta weon La placenta que me comio Dicioso ¿Quieres manejar vos weon? Maneja vos que yo estoy haciendo una cosa Deja vos que yo estoy acá Ya po Enrola de dos Ya po Sapo gulial No si estoy Estoy moriendo abajo aquí El tabaco El tabaco Estoy con el mortero Un mortero weon que se gira Son nuevas esto Si po weon Ya no existen esas weas de piedra Esas de la E de piedra po weon Esas de la E de piedra po weon Esas de la E de piedra Lo weon Estoy re loco Yo estoy re loco Yo estoy re loco Drop it down Que conte que no fue el chicho Ojo esta buena weira en los clips Echon esos clips drop Hay como dos que no eran tuyos Fue weon Jajajajajaja Santo culiado Mierta Zarumpiola Las weas mas frigidas No eran ni miedo Jajajajajaj Jajajajaj Hay que sacar fotos Nani? Ságanle fotos a este weon Si A la gaceta la entré Aquí Ya posa Posa Que de ahí Que de ahí chicho Ságanle selfie Mira para acá Y ahí, dale, saca la foto Pero me dice, se la envío y no pasa nada La puerta este Falta Ah, ahí está la puerta Yo caché y ya entendí Ya entendí cómo enviarla Me setea solo el concho tomar el led Yo la sacaba La wea no va a ir ahí Si, yo se la envío Ah, listo Con voz entremedia me importa un arco Buena man Todo hizo igual esta wea Si, mixy-pix Mixy-pix Ay, qué rico Qué hermoso No te piso en la cara Corre de mierda Corre de mierda Ah, aquí vas a... Arjón Así que lo has inventado No sé cómo mierda En ese segundo Te pillamos, ¿eh? Ya sabemos lo que haces en la ducha Cinco minutos Cinco minutos La preparatoria Osama Ah, la otra era Preliminares Esta es una preparatoria Dirige tal astillero Pacific Alight E intenta comprar A la gente Catorce de seguridad Miriweather What? Nani Ay, cómo What the fuck is your brother? Está ahí Fumando Cualquier wea Te diré ¿Querés casar Este pedazo de mierda? Estoy listo Si saben a lo que me refiero Oye, ¿por qué solo uno Lleva una mochila, wey? I'm this guy Con el dinero Dinero, dinero, dinero Ah, ¿verdad? Porque íbamos a comprar al culiano, ¿no? Buenas, nadie se sacaron los cabros Y yo saqué la classic shit No, había, había Ah, espérate, espérate Faltó algo No, 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 no No, venga, escuche Escuché No, venga No, culiano Marigón, recorriendo Puta, aclame, eso es el del moneda Como había metido más para allá Yo, vos, vos Dale, bonita Pero mira, vos, Préter se va quemando esta wea ¿Por qué se quema de la nada, wea? La wea de combustión espontánea, wea? Debe ser por las luces, po, wea Debe ser por Dog Show, wea A lo mejor chocaste y sacaste shit, po, la shit, la benzina Ah, verdad ¿Cómo vamos? Física, super real ¿Cómo ando me sacaste shit part del hoyo? Con tu coco ¡He coleo oflito, wea! ¡Ay, qué paso! ¿Qué color, culián? Los cocos me sacaron shit part del hoyo Con el rebote de tus cocos en la raja Me chispeaste todo el hoyo Y me equivoteó un culo negro De un maracó culiao Me decís en ese peor tipo Me decís un chispero Me decís de esos De esos chisperos Para la clase química Me decís Vergril chicho tu madre Chispeando ahí ¿Cómo se llama esa piedra culiao? Pedernal Verdad que en el Minecraft Había pedernal Tiene un culo de pedernal Los pelos en la yesca Yesca seca para calentarse Vamos a hacer la gran Vamos a hacer la gran 8 miles No, no, perdón Vamos a hacer la gran 7 misión Vamos a hacer la gran 8 Vamos a hacer la gran 7 Seguimos man Tengo que avanzar mas para allá chichín No veo, ah ya arriba Ahora si Oye pero esta wea se esta quemando Que es lo que pasa Me quemo Me quemo Ah pero no puedo pasar para allá Lo siento Que no es buena arriba Do you know what I hand you? Jejejeje Do you want a hex? Por que hay un punto celeste aqui? Poneos a cubierto deprisa Que? Que es el wea Hay que matarlo? Hay que rescatarlo Voy a buscarlo yo lo voy a esperar aqui Esta aqui conmigo esta a cubierto Oh Dramonio no? What? Nooo Que? Que wea? Que chucha weon Y aqui es cuando dejo de jugar esta mierda Porque se volvió fortnite Oye que? Que estaba fumando? Pero hermano me hicieron tula Hermano que? Estaba fuerte la wea Que wea me vendieron wea? Ja 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 Ah pero estan invisibles No ma igual estan ahi Si Se supone? Si corrier ahi tu auto ween? Oh me lo hizo tu weón Mire con la pistola de mierda que es algo weón Esa brompian de benzina weón coche su madre ahora lo hice pico no se cache se hace lo que se puede es todo lo que se bueno si juega me estoy jugando me cargaron los chalecos ahora uno menos quiero ser tu hero me lo pide yo le pegue un hit entonces yo le tiré un beso eso mata a cualquiera ¿me hay solo ya? ¿ya? papita ya ya cabros vayan yo lo juro baja baja conchetum conchetum saco wea más grande tienes que volar bajo a la mierda y si zero dead claro ultra dísimo wea mira y ahora que vamos a hacer yo opino que hay que yo creo que mira vamos a hacer que hay que parrear hay que parrear yo si yo creo que hay permiso ay no espérate po wea mira ah perdon ah perdon espera espérate po wea chyy enrollee ooohoohoohoohohohoho se hicieron DIJCO NO URGE N translated SAC dizendo imbécil ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No veo bien No Puta lo pago ¿Por qué murió? ¿Y por qué murió? ¿Y por qué murió? No puede ser No puede ser No 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 Que más altura no Ahí sí llegó ¡Wii! Cuesta carnero Tu mamá es que me miró a la gallera ¡Holy shit! ¡Putala wey! Jajajajajajajajaja Era algo Jajaja ¡Fue un gusto! ¡Pah!